rocío flores reconoce haber pedido explicaciones a su padre antonio david flores y dice me he sentado a hablar con él quédate conmigo y te comento esta noticia de hoy mismo quédate conmigo hola qué tal cómo están ya saben que me encanta que estén por aquí y que estén escuchando estos vídeos porque así están enteradillos de el tema de el documental de rocío carrasco y todo el tsunami que trae encima de la emisión de apenas seis capítulos siete perdón y hoy estará en una entrevista dando mucho que hablar y yo mañana haré un vídeo especial con comentando la entrevista que tuvo hoy y si hubo imparcialidad o si hubo parcialidad mañana se los cuentos pero de momento rocío flores ustedes saben que siempre se ha posicionado al lado de su padre no pero al mismo tiempo como está trabajando en ana rosa por las mañanas pues también ha dicho cosillas ella dijo por ejemplo ayer hablando de la gala de supervivientes le dijo a carlos soberas él le pregunta cómo estás y él le dice bueno ella le dice estoy estoy y también está tranquila por haberle dicho eso en el programa de ana rosa a su madre aquel día y recuerden que ella pidió a la madre que la llamara que por favor atiende el teléfono y todo eso no que coja el teléfono recuerdan que eso fue en el programa de ana rosa y ella se siente muy cómoda allí hasta el punto de haber elegido ese espacio para hacer todos sus comunicados oficiales cortos no porque tampoco ella no quiere extenderse demasiado entonces claro pero también esta vez ya ya ella pidió a la madre aquel día que porque no le cogió el teléfono el día antes de del programa del último programa y de la emisión del último episodio y también dijo que la había llamado en diciembre y no le cogió a mí todo eso y que los niños están sufriendo sea el hermano pero esta vez usó el programa de ana rosa para decirle una cosa a ana rosa y dijo que quería dejar una cosa muy clara sobre su padre antonio avil flores y fue simplemente que acuérdense que la destinataria el pasado viernes de ese mes de su mensaje fue rocio carrasco pero esta vez ella bueno ya saben que le pidió a que la llamara y que por favor y le dijo que también que a tus hijos no se los ha arrancado a nadie que están aquí o sea le dijo rocio flores a su madre ese viernes pasado pero esta vez ella confirma que ha hablado muy seriamente con su padre ahora aclara algunas cuestiones que señalan directamente a o sea prácticamente al que ella llama el jefe que es antonio avil su padre ella dice lo siguiente el otro día estaba muy nerviosa y se me olvidó decir una cosa más importante o la cosa más importante quiero dejar claro que me he sentado a hablar con mi padre también cuando ha sido necesario y le he dicho las cosas que no me han gustado dice así muy contundentemente rocio flores ella dice que necesitaba aclarar eso porque la gente en las redes estaba pensando que ella sólo estaba reclamando cosas y errores de la madre diciendo los errores de la madre pero no le decían al padre con todas las acusaciones no que hay pues ella sí parece que lo ha sentado le ha dicho mira no me ha gustado esto 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 y esto lo ha puesto las cosas claras que no significa que estén bravos ni que ella no le quiera no lo quiera porque claro a todas estas digamos que su madre es la que no lo ha visto todos estos años y él sí se ha hecho cargo de ellos entonces ella dice aclarar esto para ella le parecía de vital importancia para que no se le criticara que sólo defiende a su progenitor y dice decirlo es importante porque si no parece que no le digo las cosas a mi padre entonces dice que no es decir no da más detalles de lo que de lo que habló con su padre en con respecto a lo que no le ha gustado a ella de su padre no le dice yo me he sentado con él y le he dicho claramente las cosas cuando no me han parecido bien sin entrar en especificaciones y si estas conversaciones han sido o sea o habrían tenido el tema del o sea el tema central como el documental pues no no ella no especificó si se habló del documental de lo que no le gustó que vio de su padre en el documental o si fue por otras cosas pero bueno a buen entendedor ya se nota que es por cosas que he escuchado en el documental vale recuerden que el documental ya se saben ustedes el nombre se llama contar la verdad para seguir viva en un rato va a estar rocío bocarrasco con toda una preparativa como si o sea es como si fuera rocío jurado la que va a tocar hicieron una conexión en sálvame directa de donde ella está y no podían ni siquiera entrar a saludarla un momento ni con las cámaras ni nada está totalmente hermética así que ya están tanto de todo sobre lo que no cabe cuestión alguna es que la joven lo está siguiendo muy de cerca y es capaz de reproducir algunas de las frases más épicas que ha pronunciado su madre que a buen seguro esta noche no le va a quitar ojo a la entrevista de su madre va a estar pendiente y lo dijo ella así que en la que presumiblemente va a aclarar por qué su negativa de cogerle el teléfono es decir su madre seguramente hoy va a tocar el tema a conveniencia o a a recomendación de carlota corredera o media set o el programa salvo no quien sea o todos sus palmeros como le dicen en las redes yo me limito a decir cómo son las noticias y lo que se está diciendo y me encanta que estén aquí porque aquí tratamos de ser imparcial ya saben que yo soy de lo que sí si antonio y flores es culpable pues que paguen y si no es culpable pues que pague ella por daños y perjuicios es decir también tendrá que por estar acusando y calumniando pero bueno esas son cosas ya legales que yo no me meto allí es decir ustedes son públicos ustedes pueden opinar todos tenemos nuestra opinión y hay que respetarla yo de momento me mantengo viendo sin decidir si si ella es la mala o él es el malo sabemos que él ha cometido errores pero tampoco vamos a decir que es culpable de todo lo que ella dice yo por lo menos hasta que no lo diga un juez no lo voy a tomar en cuenta ella tendrá sus motivos y hay que escucharla y a mí me duele mucho que esté sufriendo a ver yo soy primero el primero que no le gusta que esta chica sufra así bueno amigos muchísimas gracias sigan por allí compartan este vídeo campanita para que les llegue la notificación de los próximos vídeos y mañana traeré contenido especial con motivos de la emisión de la entrevista de hoy que va a estar brutal no la voy a emitir en directo por hacer el programa en directo porque quiero primero ver todo y sacar conclusiones un millón de gracias y chao y y